Esta es la playa de Conchalillo, son las 6 de la tarde, vemos como el sol se refleja en las aguas del Pacífico de Conchalillo, vamos a caminar un poquito para que usted sienta la sensación con que está aquí, en un lugar muy lindo, paradisíaco, como les digo son las 6 de la tarde y es un panorama muy lindo, el clima está sabroso. Y usted siéntase ahorita como que va caminando, en la playa es algo que, estando fuera del país o aún dentro del país es algo maravilloso, vamos a dar una vista panorámica de la parte de atrás de esta playa, bien ahora vamos caminando hacia atrás, vean la diferencia de cuando el sol está hacia atrás que cuando está así, adelante, ya, miren, disfrute, ahora vamos hacia el sol, despacio, le quiere darse una chapuz, un chapuzón en el mar, sienta que este está descalzo caminando sobre la arena y que las aguas del mar bañan sus pies, excelente, ya pronto va a oscurecer, es el atardecer, muy lindo, espero les guste esta toma, con mucho cariño para todos ustedes. Gracias. Gracias.